Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, parece que es la semana o el mes de los bajos descabezados, porque de no haber visto uno de cerca, nunca había calibrado uno, a de repente me entran así, uno atrás de otro. En el caso de este, es un bajo de lujo, es de la marca Axtar, de Ibanez, de procedencia japonesa, y realmente toda la terminación, los detalles muy como futuristas, muy impresionante la verdad, es un bajo activo, consta de una perilla mezcladora, otra de volumen, y un control paramétrico acá, que realmente produce un efecto como muy drástico, pero muy drástico sobre el sonido, así que hay que ajustarlo bien. El bajo llegó porque tenía un problema en el jack, y el dueño, que es un gran amigo mío, Ernesto de Vittorio, tuvo un problema en un show, porque se le cortó el sonido, y era un poco de oxidación del jack, esto es algo que tenemos que tener en cuenta con los instrumentos, que cuando, y si no los usamos muy seguido, tiende a hacerse una pátina de óxido en el interior, y eso se resuelve con el uso, o con una desoxidación intensa, que es lo que yo hice. Le hice eso, le calibre las selletas del puente, y un poquitín la altura de los micrófonos. Realmente un bajo de una calidad excepcional, tanto las terminaciones, la pintura muy bien lograda, porque es una especie de, no llega a ser rojo, es un bordó metalizado, muy bien hecho. La verdad, un instrumento de colección, porque ya no se hacen más, y siempre que toco uno de estos, me pregunto, pero ¿por qué la gente no los usa? Porque es la forma de no reventarte la columna, en vez de llevar un instrumento muy pesado, usas este, y salís ganando, y el sonido es muy interesante, realmente es muy interesante, doy fe que a todos lados donde va mi amigo el Toto, la gente se vuelve loca con este bajo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Acá estoy usando el micrófono grave, si paso para el micrófono agudo, paso a una combinación, un instrumento muy, pero muy, interesante, por donde lo mires, transpira calidad, el entrastado está muy bien hecho, aparentemente vino con una calibración de fábrica muy buena, nunca llega a ser perfecta, pero la verdad que muy buena, no hubo que retocar ningún traste, muy cómodo, muy simpático, realmente un instrumento, y además muy interesante, esto de tocar un bajo headless, un bajo descabezado. Así que bueno, yo acá estuve preparando unos backing tracks, a ver qué pasa. Vamos a tocar acá sobre una base Motón Jazz en Do Mayor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, me suena un poco playera esta base, pero vamos a probar ahora con otra, que creo que es más interesante, sin dudas. Esta es una base de backing tracks que están disponibles para cualquiera en YouTube, esta se llama Smooth Funk Bass Backing Track en Fa Menor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, y ahora vamos a un último ejemplo que también me interesó mucho y es el estilo de Neo Soul, que siempre es muy sugestivo, muy intrigante para mí. Esta base está en Mi Menor, se llama Neo Soul for Bass, Mi Menor, 66 pulsos por minuto. Parece lento, pero camina muy lindo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, finalmente esto es lo que me inspira a este hermoso bajo Axtac de Ibanez, de mi gran amigo, como ya dije, Ernesto Toto de Vitorio. Bueno, te mando un saludo y cuando quieras poner tus comentarios, suscribirte al canal, etc., etc., todas esas cosas que hacen que un canal vaya creciendo, te lo voy a agradecer. Hasta la próxima.